Ay, mira qué bonita señorita. ¿Qué pasa? Mi mamá ya se atragantó toda la comida junto con Beria y tú ni un bocado. ¿Qué pasa, amiga? Desde la mañana te veo como... como toda bajoneada. Ay, mira, no tanto se me nota. Sí. ¿Qué pasa? ¿Es... ¿Es Dylan? No, no. ¿No? No. Ah, pues bueno, vamos mejorando. Porque Iván se ve que es... que es chido, ¿no? Que es buena onda, es banda. Sí, sí, es banda. Porque te trae, te lleva, te cuida. No sé si hombre está al pendiente de ti. Yo quisiera tener a alguien así. Mira, anda, pero por eso mismo ya todo se complicó, ya todo se hizo un relajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, mira, Iván es... es mucho más grande que yo. Y él ve las cosas de otra manera, ya trae otro rollo. Pues qué padre. ¿Qué más quieres? Eso está bien, ¿no? Sí. Bueno, por un lado me gusta, pero... por otro lado, no sé, es complicado. No sé cómo explicarte. Pues inténtalo. Lo que pasa es que Iván ya me está presionando para... ya sabes. Y creo que tal vez vaya a tener mi primera vez. ¡No! ¡No! Vanila, ¿estás segura? O sea, digo... Digo, porque si sí, pues... pues vas, pero... pero cuídate, por favor. No, Miranda, es que no es eso. Es otra cosa completamente distinta. ¿Qué cosa? Mira, que no... no sé si quiero estar con él así, de esa forma, ¿me entiendes? Bueno, si no estás segura, no tienes por qué presionarte. Tómate tu tiempo, amiga. Sí, ya sé, eso mismo me dijo Flora. Bueno, el problema que yo veo es que... si este cuate ya tiene colmillo, te va a estar... insiste y insiste hasta que caiga redondita a sus pies. Ay, Miranda, ¿tú crees? ¿A sus pies? Bueno, pues no sé, amiga, pero... No, te lo juro, si no estás segura, amiga, no hagas nada. No voy a hacer que luego te arrepientas. ¿Vas a aplastar el sandwich que te hice con tanto amor? ¿Listo para irnos? Eh... Sí, 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 nomás guardo esto y apago la luz y nos vamos. Lo que pasa es que vino tanta gente hoy y hasta ahorita estoy terminando con... Oye, ayer que vine, te vi con una mujer rubia, súper guapa. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Eh... No sé, no sé de quién me hablas. Digo, como... Pues como viene tanta gente aquí... No, pero... Cuéntame, esa mujer tan guapa, ¿qué es tuyo o qué onda? ¡Santilla! ¿Hace mucho que vino Iván? Hace un rato, pero dijo que venía más tarde. Ah, pues supongo que no tarda entonces. Sobe que bueno que estás sola porque hay algo que quiero hablarte. ¿Y ahora qué pasó? Estuve pensando mucho en lo que hablamos anoche y... Sobre cambiar la vida y... Otra vez estar sin miedo. Sí. A mí también me gustaría, pero... Dale, tienes razón. Tenemos que tener cuidado y... Y yo me muero si a ti o a Brisa les pasa algo. Las tres somos una familia muy unida. Y tenemos mucha gente que nos quiere. Empezando por Dante. Empezando por Dante. Siguiendo por Miranda. Dylan. Frida. Federico. Hasta Iván. Hay mucha gente que nos echa la mano. Sí, Flora, pero aquí. Y cuando nos vayamos de Tlaco. De eso es precisamente de lo que quiero hablarte. Mira, Zoe. Yo no quiero que ni Brisa ni tú piensen que... La solución a los problemas en la vida es huir de ellos. ¿Y entonces? Y entonces... Y entonces... Nos quedamos en Tlacota del pan. Ay, gracias, Flora. No sabes lo feliz que me hace esto. Gracias a ti. Porque aunque no querías, te ibas a ir por nosotras. Pues es como tú lo dijiste, ¿no? O sea, donde tú y Brisa vaya en bueyo. Somos una familia fuerte, unida. Y nada ni nadie, Zoe. Nos va a detener a las tres. Nadie. ¿Ya viste, Brisa? Ya viste. ¿Qué onda? ¿Me vas a decir quién es? ¿O no? Sí, yo creo que te refieres a la dueña de Música Libre, ¿no? A la... Sí. Sí, de la tienda de discos. Claro, me habían dicho que trabajabas ahí con Dylan. Sí, es cierto. Sí. O sea, claro. Claro, yo trabajaba ahí. Y no nada más trabajaba ahí. Yo era el gerente. ¿Ah, sí? Yo era el gerente, claro. Y bueno, como vino a... A preguntarme y a arreglar algunas... Es que yo pensé que era como de tu familia o no sé, o algo. No. No, para nada. Nada. Pero bueno, ya nos vamos, ¿no? Sí, vámonos. ¿A dónde vamos? Oye, ¿quieres ir al cine? Sí, vamos al cine, al redombito. Claro. Vamos. Claro, bueno, apago y nos vamos, ¿va? Ok. Vale. Oye, ¿y qué película vamos a ver, eh? Eh... Pues no me sé la cartelera. Ay, déjame cerrar. ¿Es que así te late la peli? Sí, sí tengo ganas de ver esta. Entonces la pedimos aquí, nada más que no esté... Milena. Milena, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? A ver, hazte para acá. No sé. Veo todo oscuro. No, estoy mareada. Milena, Milena, respira, respira. Tranquila, todo está bien. Vamos con tu tío, vamos por tu tío. Venga. Por favor, aquí, quédanos aquí. Sí, quédanos aquí. Milena, no me asustes. Tranquila, tranquila. Aún me da la cabeza. Respira. Ay, mire. Tlaco, tal pan que tienes niñas mal. Sé buena, ¿eh? Pues ya lo había hecho. O sea, ves el cuerpo de Marta. ¿Quieres verlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, este no, pero mejor, mejor no. Mejor vámonos a otro lugar. ¿Por qué? No, sí, porque algún plan más divertido que ver una peli. Si no dijiste que querías ver una película, ¿quién te entiende, niño? No, pero algo mejor, mira, vamos a inventar un plan más divertido que ver... ¿Me trajiste aquí para ver a tu hermana ligarse a Valdomero? ¿Esa es tu manera de ayudarme? ¡Bruno! Las cosas no son como parecen. ¡Bruno, por favor! ¡Qué tonta soy! ¿Qué pasa, qué pasa? La cabeza. Tranquila, tranquila. Respira, respira. No es lo que tú pensabas, ¿eh? Ah, no, aves. Eso no es prueba de nada. La única prueba es que me mentiste. Me mentiste y me trajiste aquí para burlarte de mí. Eso es lo que hiciste. Gracias. No puedo confiar en nadie en mi vida. Y, Ana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Túpida, túpida! ¡Dana! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Dana, te sigo hablando! Estoy muy bien, estoy genial, lo ves. Estoy feliz, gracias. ¿Sabes qué? ¡Bruno! No vuelvas. Me voy a poner un pie en mi casa. Y no vuelvas a acercarte a mí, ¿ok? Estás loca. Milena, Milena, tranquila. Te vamos a llevar con tu tío, ¿ok? Tranquila. ¡Vamos a cargar! ¡Tú, dos, tres! ¡Ven! ¡Tranquila! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Nunca había sentido algo así para una chica. Y no sabes lo que se siente. Ojalá algún día lo sientas. No, no, no te quiero presionar de que lo sientas ahorita, pero, digo, con esta idea de que vas a estar aquí, yo voy a estar aquí, nos vamos a ver diario. No sé, como... Hace que me enamore más de ti. Me encantas. Me encantas. ¡Órale! Oye, pues parece que lo de Iván y Zoe ya va bien en serio, ¿no?